Música Hermanos y hermanas, Paz y bien con usted, Fray José María Guerrero en este subprograma La Vida Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad contenido la filiación divina. Hoy jueves, hermanos y hermanas, pues recordamos ese gran compromiso, ese gran compromiso que tenemos nosotros en este canal y en toda la iglesia dominicana de promover, hermanos y hermanas, la adoración perpetua. Que Jesús, el camino, la verdad y la vida. Que Jesús, quien decidió quedarse con nosotros, hermanos y hermanas, en la Eucaristía. Y en la Eucaristía reservamos no el vino, sino el pan, el pan que puede durar más tiempo, ¿verdad? en el sagrario, en la custodia. Hermanos y hermanas, cumplamos con esta misión, cumplamos con esta meta. este será un capítulo más hermoso, hermanos y hermanas, de la historia eclesial de la República Dominicana. Capítulo que vamos a redatar en el siglo XXI, pero que no sea muy tarde, ¿verdad? que podamos ya redatar este capítulo, este capítulo pronto, la introducción de este capítulo, ser cenáculo, y luego la introducción queda incluida, ¿verdad? en el mismo capítulo, porque donde hay, queremos, ¿verdad?, incluir la adoración, los cenáculos en la adoración perfecta, todos los sábados, en las parroquias, en las capillas, preferiblemente a las seis de la mañana, tener el santo cenáculo, los cuatro misterios del rosario. Y así es fácil a las personas que le tocan, por ejemplo, su hora de seis a siete, esas dos personas que están ahí, ingresan los misterios gozosos y luminosos. Y luego las otras dos personas que le tocan de siete a ocho, los misterios dolorosos y gloriosos. Pero recomendamos, hermanos y hermanas, que los sábados haya una movilidad de la santa custodia, la santa custodia que porta el Santísimo. Y la movilidad es desde la capilla de adoración al altar mayor en la parroquia. Al altar mayor en la parroquia. Allí se coloca el Santísimo, ¿verdad?, debidamente adornado. Y ahí se ejerce el cenáculo. Entonces, una invitación a la feligresía. O sea, nosotros queremos que el cenáculo sea un cenáculo parroquial. no solo que lo ofrecen las personas que están comprometidas con esa dos horas de adoración, de seis a siete, de siete a ocho, sino que la feligresía, la parroquia, el grueso de la parroquia, todos aquellos y aquellas que puedan, estén presentes en el ejército del cenáculo. Es un momento sumamente intenso, sumamente denso. Y siempre invitamos a los parrocos a terminar, a participar en el cenáculo y a terminar con la Santa Eucaristía. Es un momento sumamente agradable, es un momento sumamente intenso para el parroco, para la iglesia, para esa comunidad parroquial. Es un elemento fundamentalísimo de crecimiento, hermanos y hermanas. De crecimiento, esas tres horas, el parroco crece mucho en espiritualidad, se pone una coraza sumamente poderosa para resistir, los dalos del diablo, del mundo y de la carne. Una coraza sumamente poderosa que impiden penetrar los dalos del diablo, el mundo y la carne. Son esas tres horas de adoración, tres horas que concluyen con la Santa Eucaristía, de San del Cenáculo. Y qué hermosos hermanos y hermanas, que también nuestros queridos pastores, los obispos, tomen la iniciativa de ejercer el cenáculo con sus ovejas, con su peligrosía, en la iglesia madre de una diócesis, que es la catedral. Qué belleza, hermanos y hermanas. Y ya cuando uno lo imagina, la propia imaginación nos llena de alegría. Guau, qué belleza, hermanos y hermanas. El obispo, seis de la mañana, ejerzando el cenáculo en la catedral, concluyendo con la mesa. Y luego todas las parroquias, ejerzando el cenáculo con el párroco. Y luego las capillas con los diáconos, los ministros, de la Eucaristía, santísimo. No, no, hermanos. Está una fuerza grande. Y esto crea comunión. Esto crea comunión. Saben que nos encanta ese concepto de la sinergia. El todo es mayor que la suma de la parte. ¿Qué cuánta energía espiritual? Hermanos y hermanas. ¿Cuánta energía espiritual? El pastor. Rezando el cenáculo. Los párrocos. Seis de la mañana rezando el cenáculo. concluyendo con la Eucaristía. El pecado tiene que irse. El demonio y todos sus ejércitos tienen que marcharse de esa diócesis, arquidiócesis, con esa energía espiritual. Brotan las grandes conversiones. Brotan las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Brota la santidad en el matrimonio. Bendito sea Dios. Entonces, hagamos esto, hermanos y hermanas. Adoración perpetua. Jerezo del Santo Cenáculo. Iglesias abiertas, sagradios acompañados y el mundo será diferente. Bien, hermanos y hermanas, hoy tenemos el Evangelio de Lucas del 14 al 23. Es un texto que siempre mencionamos porque se trata del tercer grupo hostil que pone Marcos. Aquí lo pone Lucas. Tercer grupo hostil que son los intelectuales que dicen que Jesús expulsa a los demonios porque está poseído por el demonio o porque es un enviado del diablo. Es la calumnia más perversa, hermanos y hermanas, que jamás se pudo inventar contra Jesús. La más perversa. Porque es la antítesis total de Jesús. Jesús es enviado de Dios por Dios, no por el diablo. El diablo es tiniebla, Jesús es la luz. El diablo divide, Jesús une, el diablo es desasosiego, inquietud, preocupación, tristeza, Jesús es alegría, paz, armonía. La antítesis total. Y sin embargo, los enemigos de Jesús dicen que Jesús es un enviado del demonio. Tercer grupo hostil, los intelectuales, aquellos que piensan, que poseen el saber, la sabiduría, el conocimiento, la ciencia, ellos tienen un juicio sobre Jesús y el juicio es sumamente perverso. Jesús está poseído por el diablo. Hermanos, hermanas, nuevamente, hablamos mucho en este, su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, de la dimensión martiriológica del discipulado, dimensión martiriológica del discipulado, aceptar la crítica, aceptar la muerte, aceptar la persecución, aceptar la calumnia, la calumnia. Entonces, en este tiempo de cuaresma, hermanos y hermanas, y en esta preparación cuaresmal, salgamos sumamente, fortalecidos, salgamos fortalecidos, hermanos y hermanas, en la asimilación, en la integración, en la internalización, en nuestro discipulado, de la dimensión martiriológica del discipulado. Porque un capítulo sumamente intenso, denso, de la Pascua de Cristo es su muerte, una muerte dolorosa, una muerte dolorosa, muerte que redime, o sea, nuestros pecados, hermanos y hermanas, quedan aniquilados, suprimidos, borrados, por la muerte heredentora de Cristo. Y una muerte en cruz, una muerte violenta, no es una muerte natural, en una cama tranquila, la cama de Jesús fue una cruz, una muerte al aire libre, fuera de la ciudad, ignominiosa, maldito aquel que cuelga de un madero. Amado Jesús, en este tiempo de cuaresma, ayúdanos a asimilar, internalizar esta dimensión martiriológica del discipulado, ayúdanos a aceptar, Jesús, la calumnia, y la forma correcta de responder a una calumnia, tú nos la das en la oración, tú nos lo dices en Mateo y en Lucas, oren por sus calumniadores y perseguidores, por aquello, ¿cuál es la actitud correcta ante alguien que me persigue para hacerme daño? Alguien que me calumnia, una oración, la oración del perdón, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vivamos la Pascua, hermanos, hermanas, perdón, la cuaresma, una cuaresma que nos prepara para que nazca el hombre nuevo, nazca la mujer nueva, la mujer llena de luz, de paz, de amor, de santidad, la mujer consciente de su esencia, la mujer consciente de su identidad. Preparémonos, preparémonos, hermanos, hermanas, siguiendo el ritmo de la iglesia para nacer de nuevo, preparémonos para nacer de nuevo, que nazca, que nazca, que nazca el hombre nuevo en el crido pascual, el hombre portador del Espíritu Santo, el hombre consciente de su identidad, de su esencia, el hombre consciente de su verdad eterna, el hombre que sabe quién es, hijo de Dios, la mujer que sabe de quien es, hija de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Sumerjámonos en el misterio de Dios con el silencio de María, el silencio que ama, que escucha, que obedece y que adora. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los signos de los signos. Amén. Eterno, amado y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios Fíjense. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.